hola gente de network business school yo soy natalie y bienvenidos a nuestro canal de youtube un espacio para todos los estudiantes en donde varios creadores les vamos a estar compartiendo contenidos sobre marketing digital la idea es que aprendamos juntos yo también soy alumna soy colombiana pero vivo en francia ya desde hace 10 años aquí tengo cadea que es una empresa de tomas aéreas con drones y creo contenido digital sobre esta actividad pero para ustedes la comunidad de network business school les traigo información sobre marketing digital para que desarrollen su negocio online con éxito hoy hablaremos de lo que realmente funciona en marketing digital y es crear relaciones yo llevo tres años como emprendedora y tengo que admitir que cuando cambié mi actitud y decidí crear verdaderos lazos con mis clientes el cambio fue drástico el cambio fue muy positivo y es ahí donde me di cuenta que el gran problema que siguen cometiendo el 95% de negocios online y offline es que sólo quieren vender quieren vender diciéndole al cliente potencial que su producto es más barato más sabroso más duradero más rápido más grande lo que sea y que deben comprarlo ya inmediatamente pero con este método no se fideliza a los clientes ni le genera una buena reputación a la empresa por eso ese tipo de ventas no se debe hacer debemos realmente esforzarnos en crear una relación con el cliente pues de este modo también se vende y de hecho se vende muchísimo y al mismo tiempo el cliente te percibirá como algo positivo entonces el mejor modo de vender es no vender cuando creas una relación con el cliente este percibe el proceso de compra como un intercambio en el que él sale beneficiado siente que gracias a ti por algo de dinero está obteniendo algo muy valioso que ha decidido comprar libremente brussels bronson jeff walker y tony robbins son algunos de los más destacados y cuyas teorías siguen muchos en marketing de relaciones todos son expertos en crear relaciones pasan la mayor parte del tiempo haciendo vídeos publicando imágenes haciendo web minar tratando de estar lo más cerca de sus clientes y lo más importante logran crear comunidades que los siguen porque les dan valor contenido y experiencia continuamente entonces el mayor éxito que puede alcanzar una empresa creando relaciones es casi convertirse en una religión apple apple vende teléfonos que cuestan 900 euros por ejemplo acá en europa y gente que apenas gana el sueldo mínimo que está más o menos por los mil euros que compra uno se gasta todo el sueldo de un mes en un teléfono y nos preguntamos por qué porque es apple porque nos crea la necesidad de querer formar parte de la comunidad de apple que le da un estatus porque apple es modernidad no sé si ustedes hayan escuchado hablar sobre la pirámide de maslow y una de las necesidades del hombre es hacer parte de un grupo que sea familia amigos pareja barrio y esto incluye también comunidades en internet cuando una persona no puede pagar un iphone y aún así lo compra esto se convierte en una decisión emocional y no racional tony robbins es una persona que se dedica a dar charlas motivacionales logra que algunas personas viajen miles de kilómetros a ver uno de sus shows pagan entradas de más de 500 dólares por 8 horas de conferencia apple y tony robbins sobrepasan toda frontera de la relación comprador y vendedor clásica entonces cómo crear relaciones con tus clientes pues la verdad es que ya no se trata de vender un producto porque se tiene buenas características sino se trata de crear relaciones y para crear una relación tienes que empezar dando ofreciendo valor a esos desconocidos que podrían estar interesados en ti pero que es dar que es ofrecer valor para entender esto el mejor ejemplo que podemos poner somos nosotros network business school les voy a contar cómo nos conoce una persona que acaba siendo nuestro alumno miembro digamos por ejemplo yo estoy en mi facebook y de repente veo un anuncio en donde dice máster gratuito de marketing digital por curiosidad voy a dejar mi correo para tener más información luego recibo un email que me invita a finalizar la inscripción y cuando ésta se haya finalizado yo puedo acceder al campus virtual ahí descubro una gran cantidad de contenido gratis un chat en vivo el wiki y una gran comunidad de alumnos de todo el mundo sin olvidar todo el contenido gratis aquí en youtube los alumnos reciben contenido gratis que les ayuda a obtener el background necesario para desarrollar su negocio online es aquí donde se está creando valor para el alumno todo este proceso desde que se ve la publicidad en facebook hasta la obtención de una merecía vitalicia ha sido un proceso natural lento y de conocimiento mutuo un proceso en el que ambas partes ganan un intercambio de valor no es una venta agresiva se trata de conseguir gustar que el comprador vea lo que le ofrecemos es realmente bueno realmente necesario que recibirá mucho más de lo que va a pagar se trata de generar una relación de confianza en la que las dos partes se sienten cómodas de este modo cualquier transacción monetaria fluye sin momentos incómodos sin que el cliente se sienta que le quieren meter la mano al bolsillo este es el secreto esa es la fórmula mágica crear relaciones entonces sea cual sea tu negocio enfócate en crear relaciones con tus clientes pero sabes que es lo mejor de todo que estarás construyendo un negocio ético que te hará sentir orgulloso y que tus clientes amarán recomendarán y crecerá de modo orgánico no dudes en dejarme en los comentarios acá abajo tu idea de negocio y cómo estás aplicando lo aprendido en el máster cómo vas con tu página ya compraste tu hosting tu dominio recuerden que este es su espacio yo estaré leyendo sus comentarios y la idea es que nos ayudemos entre todos no dudes de suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos y comparte para que podamos seguir aquí en network business school brindarte contenido de calidad y gratis bye